Son progresivos, no habrá vuelta atrás, se presenta una posibilidad interesante para el Congreso para que definitivamente elimine de la ley 15-19 esta sumatoria que está en el párrafo 4 del artículo 104 y que todavía aún he escuchado algunos que dicen que van a recurrir en inconstitucionalidad la decisión de la institución, de la Junta. Oigan, y quizás se le presenta al mismo Tribunal Constitucional y nosotros no tenemos ningún problema con eso, con que esa sumatoria que está en el párrafo 4 la declaran inconstitucional y no hay problema. De hecho, la posición generalizada del Pleno de la Junta Central Electoral es justamente estar de acuerdo con el ejercicio pleno de los derechos políticos de los dominicanos. Es decir, aquí no hay ningún problema, ni hay tampoco ninguna aprehensión o ningún capricho a que eso sea modificado eventualmente. Porque técnicamente nosotros podemos hacerlo como está, o de cualquier forma que disponga el Congreso que se haga. Es decir, lo que se ha dictado no es palabra de Dios, es la decisión o la aplicación combinada de la ley de un órgano electoral que tiene que organizar las elecciones. El Infebles, la cosa como es. Señores, gracias por seguir a esta hora de la mañana. Hoy tenemos, como dije, un programa excepcional, porque vamos a dedicar todo el programa a este tema por la relevancia que tiene. Estamos en la antesala de un proceso electoral importante. Hay muchos temas que ocupan la atención de la ciudadanía, pero este es fundamental. La Junta Central Electoral recientemente adoptó una decisión mediante la cual elimina un cuestionado arrastre que ya se venía cuestionando desde hace tiempo. Es la manera en que los ciudadanos votan para escoger el senador. Se sabe que desde hace tiempo se venía reclamando porque si usted vota por un diputado, ese es un voto que favorece al senador del partido al que pertenece ese diputado. La Junta, mediante una resolución que dijo al principio que era de consenso, había eliminado el sistema de arrastre para 26 provincias, pero lo mantuvo en 6 provincias que son las provincias, digamos que de mayor nivel de votación en el país. El Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, son de las provincias donde ese sistema se mantiene. Un tema que ha sido controvertido. En el camino hemos ido conociendo, por ejemplo, que uno de los miembros de la Junta Central Electoral se opuso y lo hizo mediante una carta, hoy nos vamos a referir a ella. Ahí tienen ustedes el mapa, tal como lo configuraba el periódico Diario Libre, que nos muestra cómo quedó la estructura de esa resolución. Es decir, los ciudadanos votan de forma distinta. El efecto de su voto tiene un nivel distinto dependiendo dónde ejerza en ese derecho. Hoy agradezco mucho la presencia aquí de dos abogados, pero que además tienen un profundo vínculo con la actividad política y de diferentes partidos, además, que es importante. Tenemos a José Manuel Hernández Peguero, es abogado. José Manuel Hernández Peguero fue fiscal del Distrito Nacional, pero es básicamente un hombre político. También fue juez integrante del Tribunal Superior Electoral, muy importante para este tipo de temas. Si me pueden enfocar a José Manuel Hernández Peguero para que la gente vaya de una vez familiarizándose con la gente que estamos conversando. Hernández Peguero es el delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana en este momento ante la Junta Central Electoral. Tenemos a Edio Olivares, a Edio Olivares le conocen. Edio Olivares fue miembro de la Junta Central Electoral y en este momento es portavoz de la corriente de Hipólito Mejía Domínguez, o del mismo Hipólito Mejía Domínguez. Así que agradecemos su presencia aquí. Rosario Espinal, con ella estuve conversando antes sobre este tema de socióloga y agradezco su presencia porque nos puede ayudar un poco a comprender, más allá del derecho que le toca a estas dos personas, Rosario, sobre el impacto en la vida democrática y en los ciudadanos, porque sí. Entonces quisiera comenzar con ustedes. Primero, dando los buenos días. Y me gustaría que, como abogados, ustedes que han leído la resolución, al margen, hacer como una división de ustedes mismos, de los partidos que representan, pero diciendo, ¿qué es lo que decidió para el ciudadano de a pie? ¿Qué significa arrastre? Cuando le dicen, es ese sistema de arrastre, ¿qué significa arrastre y por qué este tema es controversial? Bueno, es un tema muy controversial porque toca el sufragio. En este caso, toca el sufragio pasivo. Es el sufragio que tiene que ver con el derecho a aspirar a los cargos de elección popular y también impacta el sufragio activo, que es el ejercicio del voto por parte de los electores. En el caso del sufragio pasivo, lo impacta porque obliga a que los candidatos a diputados le traspasen los votos que reciben al candidato a senador. Pero en el caso del sufragio activo, también lo impacta porque el ciudadano, el elector, al votar por el candidato a diputado está votando sin que esa sea su voluntad por el candidato a senador. Entonces, ese es el efecto del arrastre. El arrastre atenta contra la democracia, contra el auténtico ejercicio del sufragio. Y en el caso nuestro, desde el momento en el que se implementó el voto preferencial, se produjo una aberración para complacer a los senadores, que fue esa, la de transferirle el voto del diputado del senador, fue una especie de chantaje de los senadores para aprobar el voto preferencial. Y es una aberración que se ha venido arrastrando y que esperábamos que con la reforma de la ley electoral iba a quedar solucionada. Algunos dicen que el texto de la ley electoral y la misma constitución ha sido interpretado de forma errónea por la Junta Central Electoral. Nos gustaría, Hernández, que usted, como delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana, nos diga un poco la posición de su partido y cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que, más allá del aspecto estrictamente legal, todos estamos de acuerdo en que fuese lo más correcto, que cada quien votase de manera independiente por el senador de su preferencia. Bueno, sin embargo, al analizar la decisión de la Junta Central Electoral y, por consecuente, analizar también el contenido de la ley de régimen electoral, hay que colegir de que senadores y diputados cometieron grandes errores. Primero porque establecieron una contradicción en la nueva ley de régimen electoral. A pesar de establecer e identificar un nivel senatorial, existe una disposición, el párrafo cuarto del artículo 104, en donde se establece de manera categórica la sumatoria de los votos de los diputados a favor del senador. La información que tengo es de que hubo un acuerdo. ¿Un acuerdo entre quiénes? Ah, entre. PRM y PLD. ¿Para que fuera así? Para que fuese así. Y que no hubo tiempo de corregir el error que se desplazó con el establecimiento del nivel senatorial. De todas formas, yo creo que estamos en un momento bastante crítico y apremiante en lo que respecta al proceso electoral. Y la solución debe ser de manera institucional ante lo que, ante las críticas que tenemos todos a la decisión de la Junta Central Electoral. Yo soy partidario de que los legisladores se aboquen a solucionar los errores legislativos y voten por lo que entienda que debe ser. En principio, yo creo que todos conocemos la posición del PRD y tiene razón de ser. Quiere que se arrastre. Ya anteriormente el Tribunal Constitucional, por el año 2013, ya se había pronunciado respecto a que en República Dominicana no existe un voto delegado. Es decir, todos votamos de manera directa, sin interposición de personas. Si no existen delegados. Esto no significa que el arrastre esté justificado constitucionalmente. Yo creo más bien que si estamos construyendo una democracia y por fin nos hemos dado el lujo, si se puede llevar así, de tener estas nuevas disposiciones, tanto ley de partido como ley de régimen electoral, lo correcto es que pudiésemos avanzar hacia otras conquistas. Ya tenemos el financiamiento supervisado, establecido, el gasto... La eliminación del voto de arrastre para usted constituye una conquista. Sería lo ideal. ¿Y le parece idóneo que sea en todo el país o ve que las situaciones... Yo no encuentro justificación alguna para establecer una diferenciación. Entre una y otra. Por el hecho de que tú tengas circuncriciones electorales. No encuentro. Eso no tiene nada que ver. Ahora, si tú te vas al estricto derecho específicamente en lo que respecta al artículo 104 de la nueva ley de régimen electoral y te vas a la ley del voto preferencial que todavía subsiste porque no hay contradicción, los legisladores quisieron que existiese el arrastre. Vamos a... Rosario, con usted hemos conversado sobre este tema. ¿Cómo lo ve? Digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía, del elector, el que se encuentre en... Ah, bueno, ese que está para elegir a la mayoría de los diputados que sea el voto de arrastre ahora. Ok. Varios puntos. Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, todos, todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana tienen que tener exactamente los mismos derechos. No importa si tú estás registrada para votar en Montecristi o en la provincia de Santo Domingo o en Santiago o donde fuera. O sea, que cualquier disposición que no garantice derechos igualitarios a la ciudadanía no va. No puede ir. Yo al día de hoy todavía me sigo preguntando cómo es que aprobaron esa disposición en la Junta Central Electoral. Porque eso es como tan obvio que tú no puedes otorgarle un derecho a los que viven en unas provincias y otros derechos a los que viven en otras provincias porque eso no está en la Constitución. O sea, en la Constitución toda la ciudadanía tiene los mismos derechos. No importa si hay voto preferencial o no. No importa si hay circunscripciones o no. Todo eso es irrelevante para los fines del lugar. Entonces, el método que sea, arrastre o no arrastre lo que fuera, lo que fuera, tiene que ser en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Ese es el primer punto. Por lo tanto, esa disposición de la Junta no tiene cabida porque está otorgando derechos diferentes a ciudadanos en función de dónde viven. El segundo punto es, desde el punto de vista democrático, es mejor, y ya está ahí, por ejemplo, en la Constitución, porque ven que hay una contradicción, pero desde el punto de vista democrático, es mejor que la gente vote directamente por los senadores. Hay una diferencia entre la elección de senadores y la elección de diputados. Porque una diferencia fundamental en términos del sistema electoral es porque los senadores van en circunscripciones uninominales. Es decir, el partido, el PLD lleva un senador de candidato en la provincia de Santo Domingo. El PRM lleva un candidato a senador. No llevan tres candidatos a senadores. O sea, todos los partidos que llevan candidatos a senadores llevan un candidato a senador por provincia. Es uninominal. La elección de la Cámara de Diputados no es así. La elección de la Cámara de Diputados es por listas plurinominales. Y como existe el voto preferencial, está la lista de los candidatos a la Cámara de Diputados y la gente decide si quiere a fulana o a fulano. Porque no es por orden establecido en listas cerradas. O sea, son dos cuerpos diferentes que se eligen de manera diferente. Esa es otra razón logística, digamos, para que el voto a un diputado o diputada no se le sume a un senador. Porque son cuerpos diferentes y se eligen de manera diferente. Entonces, fuera de los derechos democráticos, existe una logística por la cual deberían elegirse de manera diferente. Senadores y diputados. Así que eso lo quiero, digamos, señalar de manera general. Para que quede... Para que quede claro que no puede una disposición de la Junta establecer derechos diferentes dependiendo de en qué provincia tú vives. Y segundo, la Cámara de Diputados y el Senado son cuerpos políticos diferentes, que se eligen con lógicas diferentes. Por lo tanto, no debería vincularse el voto de uno al voto del otro. ¿A quién favorecería el voto de arrastre en provincias como Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago? De eso quisiera hablar cuando regresemos de la pausa. Pero antes, yo quisiera, por favor, que dáramos el texto de la carta de Roberto Saladín al Pleno de la Junta Central Electoral firmada el día 12 de mayo. El señor Saladín, que es miembro de la Junta Central Electoral, se ha quejado por la forma en que ha sido tratado por los medios en esta carta. Él dice que cuando se iniciaron los debates hizo dos solicitudes a la Junta Central Electoral. Básicamente, someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimine los efectos que pudieran considerarse contradictorios en la ley orgánica del régimen electoral, o bien someter un recurso ante el Tribunal Constitucional en relación con la referida legislación para alcanzar un ser de arrastre en respecto a las disposiciones constitucionales. Dice, fue en ese contexto que el magistrado presidente me planteó que en estos momentos un voto disidente para eliminar el arrastre podría afectar la confianza y la credibilidad del Pleno. Él le dijo, oye, usted no votó disidente. Dentro de la coyuntura actual, que perturbaba la imagen de la Junta Central Electoral sobre, primero, la encuesta publicada según la cual la Junta Central había caído a un 55% en el porcentaje del índice de medición de la confianza y credibilidad, o sea, apenas 55% de la gente cree en ellos. La denuncia en las redes sociales sobre cuestionamientos en el proceso de la licitación realizada para la compra de equipos informáticos que serían utilizados en los procesos electorales venideros. Y tercero, la denuncia del Partido Reformista Social Cristiano sobre el proceso de conformación y reestructuración de las juntas electorales. Dice, razones por las cuales el magistrado presidente nos solicitó suspender la presentación del señalado voto disidente que reiteramos todos los miembros del Pleno estaban conscientes de que tenía preparado y listo para depositar. Recuerden, señores y señores del Pleno, que después de un receso el magistrado presidente presentó un anteproyecto de resolución eliminando el voto de arrastre en 26 provincias y manteniendo lo solo en 6, que concentran alrededor del 59% del electorado. Consciente de que los demás miembros del Pleno que apoyan el arrastre no aprobarían su eliminación en un 100% del territorio nacional y que aprobado para 26 provincias sería un claro y firme paso de avance en esa dirección. Yo asentí a firmar la resolución de fecha 7 de mayo del 2019 donde en 26 provincias los electores votarían con 4 boletas en los niveles presidencial, senador, diputados y alcaldes lo cual contribuiría a fortalecer nuestro sistema democrático afectando durante años por la violación del voto directo. Sin embargo, sin renunciar a mi posición sobre el proyecto de resolución le comuniqué a los miembros del Pleno que posteriormente yo iba a publicar mi voto de incidente en formato de artículo en la prensa nacional, lo cual cumplí. Es importante destacar que el viernes 10 de mayo del presente año invité a pasar a mi despacho al doctor Hilario Espiñera Ceballos, secretario general, preguntándole sobre por qué no se había reflejado en el acta de la reunión del Pleno de fecha 7 de mayo mis consideraciones y observaciones sobre el tema del arrastre ya que había planteado claramente mi posición y las razones por las cuales asentí firmar la resolución aprobada ese día. Hemos tenido acceso a algunos mensajes difundidos por medios electrónicos acusando al Pleno y de manera particular al suscrito de ser un mentiroso lo cual resulta a todas luces temerario, abusivo y respetuoso. Mi voto de incidente sobre la resolución 7 de mayo del presente año el cual puse en conocimiento del país manifestando lo que ha sido un criterio enarbolado en toda mi trayectoria de vida, tanto personal como profesional, ta, 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 ta. Sin otro particular, Roberto Saladín, miembro titular de la Junta Central Electoral. Al final, él se extuvo de hacer voto de incidente, le va a publicar en la prensa pero cuando lo recogieron decía todo el mundo que era un voto unánime y si no estaba recogido en el acta porque él mismo dice que ha cuestionado al secretario de la Junta, pues imagínese usted. Vamos a la pausa, después vamos a poner los números de teléfono para que ustedes pregunten. Seguimos conversando con Edi Olivares, José Manuel Hernández Peguero y Rosario Espina. ¡Gracias!